Bueno, este es un flagelo que ha tenido nuestro país desde hace mucho tiempo, en la cual ha sido un perjuicio a las finanzas del Estado de Honduras y no ha habido un correcto manejo de las sentencias ni la defensa de cuantías millonarias en contra del Estado de Honduras. Casi se pierde la gran mayoría de estas demandas. Yo creo que debe haber un fortalecimiento integral institucional, principalmente a los representantes legales del Estado, que son la Procuraduría General de la República, el cual se tiene un poco abandonado. Debe haber un mayor fortalecimiento, ya que estas compañías contratan a los mejores abogados que existen y existe poca formación, capacitación en muchos casos y también a veces confabulación dentro del Poder Judicial con sentencias arbitrarias y legales, como el caso que vimos de una sentencia por unas obras que nunca se hicieron, que también tuvo parte del Colegio de Honduras y estamos investigando ese expediente y mandamos y remitimos a la Fiscalía contra la corrupción, la UFERCO, todos los antecedentes de lo que pasó en el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras en el año 2010-2012. Bien, y precisamente algunos miembros del actual gobierno mencionan que hay un grupo de abogados que están coludidos precisamente para poder ganar estas, o más bien que el Estado pierda estas demandas para hacerse millonario. Sin duda alguna, y se debe hacer una evaluación y supervisión de todos estos jueces que han condenado al Estado de Honduras, porque no es posible que hay demandas que no tienen ni sustento ni legalidad para ser sustentadas y que salgan a favor de extranjeros sin haber puesto ni tan solo una piedra. Aquí se acuerda un caso emblemático también que hubo en San Pedro Sula de una empresa de basura que no recogió ni un papel y se ganó más de 100 millones de lempiras. Sulambiente, si más no recuerdo. Ese tipo de demandas y perjuicios de las finanzas del Estado, tenemos la esperanza que con esta nueva Corte Suprema de Justicia pueda haber una verdadera evaluación y verdadera aplicación de la legalidad y de los principios en defensa de los sagrados intereses del Estado de Honduras.